yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy vale ok voy con medio de primeros el de estos la han buffado no para esta season si tiene 20 de power y tengo una bestialidad para los pies que no tienen sus tiendes básicos y el y el escudo que el berserker no iba berserker nunca he sido muy fan de build attack speed con los warriors en general menos en rankings para hacer un poco el tonto pero bueno lo de hecho esto es literalmente esos rankings de las 5 de la mañana y esto en la sml o la elo a ver depende quiero decir no me haría un king 6 pero quizá un que podrías haber ido para atrás con los minions le daban a todos con los básicos no tiene el 2 left outbox sea fácil no tiene edad tampoco no puedo jugar psych vale buena pressure que tienes que tenía 4 potis o 3 4 4 te has echado 2 si llevo una que me he echado antes y la que tengo ahora el pago no tiene medis no tiene edad cuidado que no te comas el 2 ahora bueno tampoco da igual aquí panique un puñado la verdad era para que te iban a quedar probablemente no te hace falta tirar el 3 y la medis menos ya te comes este poco aunque no lo puedes matar ahora uuuh vale pues free totem toma torretazos gratis si por la cara yo va que haría después de este totem tu viones cuánto de cuánto va el berserker son 2000 la el tier 1 o sea el siguiente tier el siguiente son 500 pues yo hubiera vaqueado te vaqueado te pilla el de esos dos pierdes dos melees pero igual pues tienes ventaja y te pillas cali y la mierda de esos dos es un poco random pero bueno como te has comido ese torretazo de gratis pues era más que nada para que no te poke ahora es que lleva este tío a ver el ítem al 2 supongo no si el escueldos si tío te esta pelando cabrón eso no es worth ya para eso que se haga un cali y ya esta no es worth aquí tengo un problema es que la pava me aseguran los buffos pero bastisín que rico tío estos spoilers me encantan pues no se porque la verdad eh hombre supongo que si no si le pega los la pasiva más la estancia roja vale la pasiva con el dos pega mucho más boost que yo yo tostadora buena teamfight muerto ese también muy rapido ha hablado parece ser que no vaya por dios nice yukes pégale pégale te has cagado muchas gracias tostadora hermano por eso por ese año aquí digo hostia no tiene mana me la zombo los huevos se cura rarretidísimo al puto blue y me muero Killo pero tu has troleado también tira para atrás pero que has hecho no has tirado ni una habilidad osea te has quedado como mira tira para atrás ostias pon cuando vuelves del blue parte es que me ponga yo que extraño creo que no si no no estaba en cojones vale aquí ha estado todo bien vale aquí el susano ha medio troleado osea tenía que haber corrido para ti en en línea recta aquí digo hostia sin mana si pero aquí que has hecho estas 300 de mana tienes tu si aile le tenia que tirar un 2 de lejos no se porque no lo dice la verdad tio que ha pasado no se tira le tenia que tirar un 2 de lejos pero vamos de clarisimo dios que acaba de pasar no se tira haz el otro super clean pa lo osea mierda sabes ostia puta tia extraño cuanto menos yo que se 5 de la mañana bro uff uff osea para empezar era un era un mal era un mal play no volver a la línea a a a un básico y teniendo en cuenta que el pago te puede haber matado perfectamente además ufff teniendo en cuenta que tiene medii death toll el tarro al blue ya es que no hubiera ido bajo ningún momento bajo ningún concepto pero es que además ir a hacer lo que has hecho tu todavía menos cao no pero bueno yo crespo dime dime bro es que eso me flipé porque lo vi sin manair y van a se muere pero es que se regeneró mucho más rápido que pensaba osea es que si lo hubiera hecho un poco más rápido igual pero es que osea tu has subido a nivel 5 y el no sabes pero me has hecho algo raro no se muchas gracias hermano por esos 47 brother un mesecito para los 4 tío bach de 4 años cuidado pues no se que hacer pfff pff cara es que aquí no quitas una mierda no aquí deberías tener y oye el runner forhead con osiris tío no está osea no es el mejor item ahora mismo del juego para osiris me lo hago de segundo si no me vas a hacer entre el primero mmm el verser que considero que me da mejor pelea creo en plan he probado los 2 y me da mejor sensación el verser que y yo seguro osea es que tu ten en cuenta que te pones a melee con el pavo y le vas a tirar el 1 siempre en la boca y luego el 2 siempre que el siempre el low y si vuelve el pavo no tiene el dash o lo que sea le tiras el 3 stun luego otro el low la ultimate root y yo no se en plan lo aplicas siempre pero es que considero que la defensa del berserker te dan plan pero cuanto vale el berserker entero entero son 2.600 es una wave y media más yo cuban escucha de esos 33 veces hermano eh cuanto vale el runner forhead eh no si son 1.400 o 2.500 no todo claro ah vale bueno entonces no es tanto bueno es una wave eh no se break igual estando por detrás igual hasta hubiera cambiado la bubble entera y me hago un shifters shifter como shifters no me convence a mi eh pues es que ya te digo que los ataques pin nunca me convenció a mi no no se te desacerque esta muerta yo hubiera ido por el otro lado si va por ahí la hs con la ulti pero por el otro lado era mas chungo pues se puede ir con el a medio y todo el rollo y no te interesa pelea de 4 vs 4 asegura tu blue está chilling y yo saludito alguna idea para un tier 4 osea un sub badge de 4 años yo el 2 siempre se lo tiro a los melees para osea a los de atrás para pegarle los 2 básicos en área y pirarme y ahora el pavo ha preferido perder la wave entera cosa que no es worth si se te va a decir es una mierda lo que hace realmente pero te va a tocar los waves evidentemente ahí tenias que haber tirado el 3 y y le outburstea yo creo no le ha dado tiempo al pavo activar la pasiva tienes que ser mas rapido con el 2 a los melees y a el para moverte para atrás si para meter el 2 en la mano como aquí osea aquí le tienes que pegar sea el pavo de gratis no puede ser que este de tranquis el pavo ha gastado el kit entero tu lo tenias otra vez y además te estas comiendo el 2 tu rato tío cual es el line son 200 de son 200 de daño tío es un puto cáliz otro mence diez ox inubisa sinister buena pelicula anakin bildur hulk kulger amaterasu madre de dios tío que coño tu que eres master ya te ha dado tiempo a subir a master que vao no sube ni de coña en oro alto platino joder esta feo si la verdad era premado y con la tema y yo pues yo vi cosas yo vi cosas yo vi cosas tío en la partida del wukong porque esta es moro esa a ver no se esa partida la verdad que era especialmente buena en plan me seria bastante guay pero no se cago en oro sinceramente esa es tu partida mmm que pondrías en el curriculum a ver mmm es una partida que diga joder la juego perfecto pero digo coño esta partida esta bastante bien jugada en plan y tiene nivelcillo sabes porque por lo general yo que se en la ranked no te manden ni muchas otras porque digo joder acabo salgo 5-0 de linea no tiene gracia me tompeo el game no hay nada que cohechar sabes no entendible ya a ver ahí si que pasa darth pasa ragnop era en la 5-m no si yo en la 5-m es cuando mejor juego ahí lo dejo en mi pick menos en el cs que no llevo una bala y en bike que no puedo jugar y no juego a ningún otro juego así que tu dirás vamos a abrir y luego que dice bok luego hay squat con T y con K eh digo te siento guardear bastante poco la verdad no me convence nada si es un fallo bastante grande que tengo esta rotación me ha abusado ahí a las bugs pero es que le has ido a tirar la torre no sé por qué la verdad eh osea es que tener esa tier 1 ahí te da la libertad de hacer lo que te dé la gana en su jungla osea es como es raro tío porque pensarías que es al revés pero es que es verdad no si porque la materasu se va a estar ahí en la tier 2 y te va a estar molestando todo el rato que está más cerca de su jungla por eso te digo sabes osea el pavo no va a pushear nunca en la línea de la torre siempre va a pushear por aquí por donde estáis ahora mismo sabes y eso te perjudica a ti tío y más estando por detrás osea es que literalmente no sé por qué ha hecho eso a no ser que haya rotado a la gol o lo que sea pero es que hermano es que si yo hubiera ulteado fuera del tirón no te comés los 300 de daño de la ulti aquí lo pueden lo puedes haber baiteado un poco bueno no estoy seguro estoy con boca pa'l cs si tú eres titular siempre cabrón es que ni te pregunto porque siempre vienes al streaming y ya le damos de una voy en pack a ver con quien como me digas con el poll y yo al banquillo eh dios no por dios que rango es el poll es peor que bock es peor que bock no por favor dos box no eh a ver dos guarditas que bien la verdad que yo teniendo en cuenta que hay una materazo en contra pondría un guardita en el piro la verdad y yo como esta el berserker osea el rune forges no? si 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 esta a tocho pero no que te digo el ataque speed del berserker la nota mucho yo me te talla a pegar claro pichar vaya ulti ya gané esa tu nice sigue 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 no llegas un nice stun nevermind un poco cute esa ulti no? si esa skin de que ves una mierda tío ya 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 es horrible pero bueno un poco cute no? no te lo cuento de excusa ya bueno rotación de tiamat que le puede estar a tier 1 no se si ya se la habían tirado pero bueno estoy viendo una tiamat sin tier 1 para matar a una bueno para no hacer nada realmente y la ganesha bueno aportando buen piro tenéis que ir a ah bueno que tu equipo ha matado a la izquierda joder que buena esta la rankest tío tenes que hacer esto tenes que hacer esto donde vas tu tiamat? osea que se echa aqui un 1 este un poco raro miguel no pongas eso cabron que ahora te van a hablar todos los malitos como bok y como cuban suplex y esperate que tambien le hablará combatéis y un saludito ugu yo creo que el que juegue con miguel ganará el torneo es la verdad pero bueno que tienes de bull que te piensas hacer ahora un pestil en su pomo no espero es que vamos a un breastplate un breastplate y porque porque aun no esta saliendo mucho en linea asi que digo no me he encontrado mucho con la suerte y porque no ibas a salir de linea cuando esta la goal up y el y el y la tier 1 de tu wave osea ahora mismo yo voy a voy de voy a la goal aqui del tirón tiene segundo activo super tanky por encima defensa mágica al 2 que deberias tener pero bueno tiene un breastplate al 2 y y es que te vas mira hasta donde te tienes que ir cabron para pillar al formero hay que ser sub si no me convence aqui tienes que haber buscado otra cosa aprovechando que tienes vision en la derecha con la batalla pero es que estamos siempre lo mismo tío es que odio las ranques porque no me podeis traer algún torneito o algo tío super guapo tío que yo pueda coachar como team y tal es que las screen que de momento he jugado con mi equipo en plan o les pasan por encima pero bastisimos que estoy tranquilo quien es quien es tu equipo son peña que lo conoces son de diamante y tal bueno a ver si me suena alguno luxior sol silikeving silikeving si no el luxior si que me suena o me suena porque es un pokemon no que es un pokemon no se si lo he visto en mis rankings troleandome alguna vez pero eso que todas las screen que hemos jugado son o nos pasan por encima o les pasamos por encima no hay nadie tío tengo como 50 coach a la semana tío y no hay nadie que meta un de estos que cutre no yo tengo puntos para tengo como sesenta y pico mil sesenta y pico mil puntos gracias al monchito pero a ver si te sale alguna guapa tío si si yo tengo un game con just f6 grabado y que hace en just f6 poc dios dame un pestilent ya tío luego va a ser muy tarde y no te lo vas a querer comprar ya es que de hecho no me hago el pestilence es que no se ve es porque no que te hace un kusari supongo pero es que que cutre es te hace una witchlay tío para compensar el kusari y ya esta si pero estas tu cara a las 5 de la mañana si no arranca alguien se pilla en a witchlay cabrón pichavo yo que se si nos ponemos en esa no hacemos nada bien porque se las 5 de la mañana esto es lo estoy poniendo en el mismo tier que joder hard reset julio hard reset piensalo en plan la toma de decisiones de la gente no es lo mismo en un torneo y yo pero que es tu build que no es la build de un malito hombre a ver ya que es esta ulti pa aqui vale la ulti pero un poco si homero estamos aqui tratandonos fk es que esto es de monos tío no se bien se habla que esto es lo que hago yo en streaming 5 de mañana no si nada era bait era bait si pues vaya mierda baitedo no creo que lo matais ah bueno buena ulti ah que tiene una egis tócate los huevos si sorprendentemente va con una egis te va a desear maybe yo te desearía aqui dios cuanto te has quedado 5 de vida genial la materasu se podían matar a los dos pero no le ha dado la puta gana vete vete por la sol este a 70 de vida cabrón muy beta tío segep tío madre mía y el tío eh la verdad el tablador no te has pillado ya el igual te renta a pillarte ah bueno vale te has pillado el uuh toxic blade de materasu de segundo uuh si la verdad para eso es que se me da de carry yo que se hermano es que mira la build de la sol encima cabrón hazte un pestilence te vas a hacer un toxic maybe que va que va no se pues no me gusta nada lo que estoy viendo no te lo pierdas que aquí la vas a hacer las 15 y de disco y el y el espectral eh el espectral no es tan necesario como antes eh ahora que han bajado el daño a base de los críticos en plan te hacen daño pero no te bustean como antes pues también es verdad y y yo me haría una toxic la verdad es que el breastplate me sobra tío ahí te haces el pestilence una whistler y una toxic hermano y los cueldos donde los pillo de bra y que culons tengo 0 cueldos con esa whist y pero si vas a attack speed que quieres hombre pero para los slow va a bloquear el renaforkes ¿no? pero si eso tiene 3 segundos de slow o sea de culo ¿no? a ver eh no se como se mira el 3 6 6 de base cabrón das haces básico básico 1 básico básico 2 y ya tiene otra vez el 1 cabrones pero vamos pero vamos que el berser que tiene culo ¿no? ya va que va ¿qué coño? a ver a ver a ver a ver a ver a ver en vez de girarte por un gap sobre todo el tío este que esta free digo mira te quedamos y ya esta bueno ahi ves eh 20% del blue mas la poti del final 20% a ver si es muy tarde pero y esta free kill cabrón y los a cancels ahí se llevaba un poco se llevaba un poco vale vale Messi Messi ulti ulti across the world uff aquí en plan eh fire medio aclaraos que me estoy comiendo la puta torre cabrones hostia cabrón julio spin eh que haceos el piro o el fire ¿no? toma ahí todo el mundo por un war ulti al cornunos en la boca en la boca nice beach beach ah no que no tienes que tienes una medi ni beach ni thorns eh que daño ha hecho la meditacion tío no pero ya no se va a hacer mal ahora que la he nerfeado el que la medit ah y porque la llevas eh aquí aquí no lo estaba nerfeado todavía no lo se no lo se claro pero vamos que si que ya no lo voy a hacer vaya vale vale hay que ir a hacer y ahí son unas veis como una casa si no cerquete con unos knock-ups no se la mystical la mystical es una mierda no hemos si la mystical basura hemos concluido vale porque sigues aquí y no te vaqueas para ir a izquierda con todo tu team porque creo que me faltaba que me faltaba de oro nada no si en plan quería llegar a los 3000 para hacerme el starter y el cusano ah vale eh ya pero es que esto es retras esto es una troleada cabrón es una troleada porque el otro equipo siempre va a querer ir al sitio contrario al que vais a ir vosotros que es derecha y ahora mismo aquí si esto no hubiera un arranque estarías muerto evidentemente si y encima no tienes bits tienes ulti guay pero o sea que es muy es muy mucha movilidad van a tener a su también para chasear te mueres 100% encima te tiran tier 2 los de tu equipo luego van a querer tirar su tier 2 luego se van a quear se van a vaquear los otros se van a quear van a morir todos y no pero tampoco se podían poner a tierra derecha por el hecho de que tenemos fire en plan tiramos antes no ya pero a medida que te chasean tú no te vas a ir a la tier 2 de medio te irás a tu torre y a partir de ahí ya os matan o sea ahí ya os putean todo aquí este a ir a medio me gusta aquí me calderon que puse sí 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 no no ahí no tenéis que ir izquierda tenéis que ir medio y luego derecha sí y luego back porque o bueno eso o bueno es que la wave está muy derecha aquí si piqueais a alguien ese gap está muerto el que está en la parte de posicionando el que está en la parte de posicionando o sea tienes que ultrar a su back ahora mira, mira, mira mira, mira, mira mira ese con uno sin bits tío que estás haciendo la tunnel vision la tunnel vision la tunnel vision viendo la a ver tira para atrás tira para atrás un momento te han dado un básico te han dado un crítico de 100 creo que sí por el 3 bueno full mítica de la última es el 3 si no puede ser vale este gap ha estado horrible y ahora aquí hermano mira, mira mira que ulti tienes ahí mira que ulti tienes ahí esos 2 en la boca eh luego me fallas ahí el 2 me das el enlo del 1 a la sol que está en en el de mira, 101 y yo que cutre no? pero si te quitan menos los críticos que antes cuando llevabas espectro vale que eres unos shiris cabrón pero si que cutre estás muy deep no tienes ulti muerto eh 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 saludito me puedes hacer el favor de acordarte de que te dejo 5 euros extras del tortugo en plan sumalos a a los 0 que hay ahora mismo en la en la en el donation goal aquí viene el tira enter 2 y ya está nomás vale eh me enseñan la build ah vale discord discord si porque si te han visto que los críticos ahora mismo no no que pasa pedro eh no si no sabia que los críticos eran tan humillantes ahora eh pero bueno yo haría unos cambios luego te lo diré bueno luego te lo diré no lo que te he dicho ya no no el fire te lo se si te lo puedes seguir tanqueando tu no eh si mas tengo la mierda esta del starter del robo de vida eso eso por eso por eso digo en plan te puedes hacer tu solo literal eh si de esto si yo me acuerdo que al principio de la season no se creo que antes estaba mas roto el de estos y todo el mundo Julio pero porque no llevas manekins y también me soleé el fire con un silice no se si ahora se puede se puede seguir haciendo no si se puede se puede claro el ataque es pie que lleva esta bull perfectamente nice ulti ulti por ulti es worth 40 segundos de goodland esta bien pero eso ya creo que tiene 50 o si pero no esta bien para meter miedo el chaseo tu eres mas util la materazo sin ulti es pasiva y ya no sirve para nada esta se mete eh no se tío vale sigue sigue no 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 puedes entrar no puedes entrar en su back no tienes ulti si pero eso en plan veo que si si esta claro esta claro esta claro bien ahora ocurre algo horrible en plan odio a tiamat odio a las putas tiamat atento y yo pero ese no era tu colega tio si 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 pero nos descoordinamos bastante bestia aqui digo hostia el torno los esta zoneando voy a ulti primero saca tio psych ostias que mierda eh tambien te digo que bueno un poco ya pensaba que tardaba un poquito mas en peta la verdad eh no se un poco tonto no perdon me acepta mi ranker de oro bronce 3 eh si el tio narrando todo la verdad que prefiero eso antes que que no hablen prefiero mantener una yo que se tiene una comunicación estable sabes lo que te digo no no como el dongui de la ultima vez pero eso que tampoco me hagais spoilers sabes lo que te digo no no se que esto es a ver no es ver un partido de futbol pero nada que hace esta no se que me va a hacer fútbol tío tarda mucho en tirarlo en el low no ahí instan hermano en la boca tio ok lo que ulti ulti a su back ulti a su back ya tarda mucho tio sigue sigue ooooh gírate vale nada mas que ha entrado el ah bueno claro la matraso estaba muerta pues podria haber echado sega entonces un poquillo sigue sigue con el geof sigue sigue con el geof esta del otro no sigue el pana eh tened dos opciones pusheais medio o bueno aqui ya matais al cornunos mira que me curo que haces pero porque no le pegas al cornunos sin dash se habia clivado con la sexta agenta y digo mira me curo y ya esta esto es una troleada cabron tanqueales tu que tienes que que tienes el de estos mira que cuanto habia sacado el houji y el otro a ver pero en plan estaban tres encima si ya hace falta sabes por allá cabron pero picha hay que ser que pasa marta vale vale eeeeh vale buen gameplay me me han gustado varias teamfights han estado han estado bien quizás la rotación a la gol un poco tarde y lo que te he dicho antes de la rotación esa luego la build ya te he dicho que a mi lo de ataque sprint no me gusta mucho hasta funcionaba aquí pero vamos en el momento en el que vas un poco por detrás o es que yo que se tío yo prefiero ser toca huevos con el lows y y con y con el setup de osiris no hay full slow con el con full cooldown y demás ¿no? antes que y thorns quizás beats thorns y entrar con la ulti o bling beats y tal el problema es ese que luego escaseas bastante daño y con el la build attack speed con el berserk que es mas rune force que es un buen combo ¿no? el rune force me daria 100% si 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 pero bueno no esta mal simplemente hubiera eso hubiera hecho un par de cambios ¿no? un peste por ejemplo y tal o después de haber muerto al principio hubiera cambiado quizás la build ¿no? pero bueno no está mal no pegarle la materazo 50 de vida ¿no? si evidentemente eso es una toleada luego los wars son muy importantes tío y tienes que tener en cuenta también eh cuando vas por detrás que te rentas te digo ¿no? porque te he visto como un montón de veces pegándote con la materazo sacándote pasta sacándote ítem y si en plan vos treinándonos por la cara si si no no se la verdad no me eh no me convencía eso mucho pero bueno luego la teamfight la he jugado bastante bien así que eh guay quitando bueno eh ha habido una que has hecho algo raro y no se ah si la la teamfight la de la ulti si la de la ulti ahí que tenías al cern 1 y a la sol una tunnel vision ahí a la materazo un poco extraña pero bueno eh ah está bien overall pero bueno eso consejillos con osiris tirarle el 2 a los minions de atrás y pegarle los básicos y luego ya te pidas porque los melees se van a morir solo le tiras el 1 ahí un minion y ya está eh otra cosa no comerte los 12 en ese matchup si tiras el 2 a los melees y y a ella porque seguramente ella esté ahí y luego te vas para atrás o te lo pega a ti o se lo pega a los minions una de dos pero claro te estabas yendo en línea recta ¿sabes? a sí claro porque estabas intentando pegarle con los básicos y no haré tanto a los minions claro claro pero es que eso no es worth eso no es worth para nada para nada porque además tiene el 2 echado o sea lo te digo uno le cargas antes del 2 2 no le estás quitando tanto y 3 estás perdiendo tiempo y vida entonces no es nada worth luego las ultis eh ha habido un par de ultis defensivas que las tenías que haber tirado antes y otras que bueno eso eh tenías que haber las tirado antes también para ofensivas ¿sabes? y bueno yo que sé un poco lento de reflejos pero bueno 5 a la mañana ¿no? si no eh pero bueno no está mal no está mal tenías otra ¿no? eh que mano más que tengo esta ah vale vaya decepción que eso que voy a darle rank esta noche y tal si sale algo te lo mando mañana ok venga hermano venga nos vemos venga ti hasta luego